En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página de la Universidad de Castilla-La Mancha, de ahí os podéis descargar los enunciados, vamos a resolver la cuestión B. En la cuestión B vamos a empezar por la 1, 1B, que son un par de límites. El A nos dice, límite cuando x tiende a menos 2 de x cubo más 3x cuadrado menos 4, partido x cubo más 5x cuadrado más 8x más 4. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir, menos 2 al cubo es menos 8, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, menos 4, y aquí menos 2 al cubo es menos 8, más 4 por 5 es 20, menos 16, más 4. Entonces 24, 24, 0 y 0. Indeterminación 0 partido 0 se resuelve factorizando los polinomios. Entonces, como nosotros sabemos que menos 2 es una raíz por el teorema del resto en el álgebra, que dice que al evaluar un número en un polinomio, el resultado que nos da coincide con el resto de la división, entonces nosotros sabemos que el menos 2 funciona al hacer Ruffini, pues hacemos Ruffini, 1, 3, 0, menos 4, y le metemos al menos 2. Y en el denominador, 1, 5, 8, 4, y le metemos al menos 2. 1, 1, menos 2, 1, menos 2, menos 2, 4, 0. Y aquí tenemos 1, menos 2, 3, menos 6, 2, menos 4, 0. Vamos a ver si funciona otra vez el menos 2 o no, y así nos evitamos sorpresas después. Menos 2, menos 1, 2, 0. Vuelve a funcionar ahí, y aquí el menos 2, 1, menos 2, 1, menos 2, 0. Pero, entonces ya lo tenemos factorizado, sería x más 2 al cuadrado, acordaros que esto se cambia de signo, por x menos 1. Y este de aquí sería x más 2 al cuadrado por x más 1. Estos son los coeficientes de un polinomio. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo el límite, esto es simplemente una nota, un inciso, el límite cuando x tiende a menos 2, y escribimos, cambiamos cada uno por su factorización. x más 2 al cuadrado por x menos 1, x más 2 al cuadrado por x más 1. Eso con eso se va, y se nos queda menos 2 menos 1, menos 3, menos 2 más 1, menos 1, y esto vale 3. Y tenemos el primero resuelto. Vamos a ver el b. Límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo neperiano de x más 1, 2 menos 2 coseno x. Logaritmo neperiano de 1 vale 0, por lo que sea, 0 por lo que sea, 0, coseno de 0 vale 1, 2 menos 2, 0. Aquí tenemos que hacer lópita. Entonces vamos a derivar. Límite cuando x tiende a 0. Derivada del de arriba, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Partido, la derivada de 2 vale 0, la derivada del coseno menos seno, menos por menos más seno de x. Logaritmo neperiano de 1 vale 0, 0 por lo que sea es 0, 0 más 0, y seno de 0 es 0. Pues volvemos a aplicar lópita. Entonces, límite cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo, 1 partido de x más 1. Más, derivada del, aquí tenemos una división, ¿eh? Derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Y aquí la derivada de seno es coseno, 2 coseno de x. Simplificamos un poquillo y sustituimos. 1 partido 1, 1, más 1 partido 1, 1. Coseno de 0, 1, 2. 2 entre 2, 1. Y tendríamos la solución también aquí. Por lo tanto, tenemos el ejercicio terminado. Vamos a pasar al ejercicio 2. Dice, dadas las funciones, f de x igual a menos x cuadrado, g de x igual a x cuadrado menos 2x menos 4, calcula el área del recinto limitado por su gráfica. Vale. Pues lo primero que tenemos que hacer es, colamos las funciones. Igual. A ver dónde se cortan. Entonces, nos lo llevamos todo a un lado. Si solo sí, pues podemos poner 2x cuadrado menos 2x menos 4 igual 0. Podemos simplificar. x cuadrado menos x menos 2 igual 0. Lo resolvéis y vais a tener x igual a 1 menos 1 y x igual a 2. Entonces, lo que nos están diciendo, no nos están diciendo ningún recinto, no nos están limitando en el eje de la x, por lo tanto, el área va a ser la integral entre menos 1 y 2 de la diferencia de las funciones. Podemos utilizar esta de aquí. Nunca la simplificada, ¿eh? Nunca la simplificada. Siempre la original o directamente aquí restando funciones. 2x cuadrado menos 2x menos 4, diferenciar de x en valor absoluto. Esto por la regla de barro va a ser f de 2 menos f de menos 1, donde f de x es una primitiva cualquiera de estos. 2x cubo partido 3 menos 2x cuadrado partido 2 menos 4x. Aquí lo que hemos hecho ha sido integrar esta función. Y calculamos f de 2 y f de menos 1. f de 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 tercios, menos 2 por 2, 4, menos 4 por 2, 8. Entonces se nos quedan 8 y 4, 12, 12 por 3, 36, 16 menos 36, menos 20 partido 3. Y el menos 1 tenemos menos 2 tercios, menos 1, más 4. 4 menos 1, 3 por 3, 9, menos 2, 7 tercios. Por lo tanto, aquí se nos queda menos 20 tercios, menos 7 tercios en valor absoluto, menos 27 tercios. En valor absoluto pasa a ser positivo, que es un 9. área, unidades cuadradas. Y tendríamos el área resuelta. En el apartado B, lo que nos están pidiendo es la ecuación de la recta normal. A la gráfica de G, x cuadrado menos 2x menos 4, en x igual a menos 3. Vale, pues la ecuación de la recta normal es i menos g de a igual a menos 1 partido g prima de a por x menos a. Lo único que hacemos es que la pendiente la hacemos inversa y opuesta de la recta tangente. La recta tangente tiene pendiente g prima de a. Por la normal, menos 1 partido g prima de a. Pues necesitamos la derivada, 2x menos 2, necesitamos g prima de menos 3, que vale menos 6 menos 2 menos 8, y g de menos 3, que hay que sustituir aquí. 3 por 3, 9, más 6 menos 4, 11, ¿no? 9 y 6, 9 y 6, 15 menos 4, 11. Por lo tanto, la ecuación que nos están pidiendo, la ecuación de la recta normal sería i menos g de a, 11. Igual, menos 1 partido menos 8, por x menos menos 3, más 3. Cambia el signo, ¿eh? Pues aquí, menos entre menos, más el 8 lo paso multiplicando, 8y menos 88, igual, x más 3, 8y menos, bueno, aquí si queréis, x menos 8y, y 88 y 3, 91 igual 0. Esta es la ecuación general, si queréis darla implícita, que es lo que será normalmente, pues despejáisla ahí, sería x más 91 partido 8. Esta también sería, también os valdría. Esta sería la forma explícita, y esta es la forma general, la que queráis. Vamos a resolver la cuestión 3. La cuestión 3 tenemos, a, b y c, tres matrices, y en el apartado A nos dice, tiene inversa la matriz, 2 y 3 más b, pues 2 y 3 más b, y es la matriz identidad de orden 3. Entonces estamos sumando, si multiplicamos todos los elementos de la diagonal principal por 2, se nos quedaría una matriz que en la diagonal principal tiene 12, y fuera 0. es decir, es decir, que lo que estamos haciendo es en 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2 más la matriz B. Menos 1, 0, 1. 2 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y se nos está quedando, 2 menos 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2. Por lo tanto, razonar si tiene inversa es, miramos a ver determinante, 2, 0, 0, menos 1, 0, y 0. Que es 1 distinto de 0, entonces invertible o regular. Lo que, como la queréis llamar. Entonces sí tiene inversa. Que es lo que nos interesa. Ahora el apartado B dice, calcula razonadamente la matriz X que verifica. 2X más C igual a A menos X por B. Vale, he puesto una ecuación matricial. Vamos a despejar. Nos llevamos toda la X a un lado y todo lo que nos tenga X a otro. X factor común. Esto, en realidad, aquí la X, como está multiplicando un número, puede salir factor común a la izquierda, que es donde está multiplicando la matriz. X por 2 identidad más B igual a A menos C. Y de aquí tenemos que X igual, como está multiplicando la derecha, pues A menos C por 2I más B inversa. Por lo tanto, tenemos que calcular la inversa de esta que tenemos aquí en el apartado A y hacer la operación A menos C. Luego multiplicar. Pues venga, vamos a calcular la inversa de 2I más B. Nosotros sabemos que la inversa de esta matriz va a ser 1 partido del determinante de 2I más B por los adjuntos de 2I más B transpuesta. Pues vamos a calcular la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos sería aquí tendríamos 2. Aquí tendríamos 2 por 2, 4. Aquí tendríamos menos 1. Quitando este elemento de aquí, tenemos 0. Quitando el central, tenemos 2 menos 1, 1. Quitando este de aquí, tenemos 0 menos 1. Quitando este elemento de aquí, tenemos 0 menos 2. Y quitando este de aquí, tenemos 1. Acordaros que las posiciones impares se cambian signos. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y entonces tendríamos que hacer la transpuesta y dividir por el determinante. Como el determinante no ha salido 1, pues la inversa coincide con la transpuesta. Entonces tenemos 2I más B menos 1, se nos queda 2 menos 4 menos 1, 0, 1, 0, menos, 1, 2, 1. Vamos a calcular ahora A menos C, que sería 2, 1, 0, menos, 1, 0, 0, 1, 2, menos, 1, menos, 0, 1, 0, 0, 3, 0, menos, 1, 0, menos, 1. Y tenemos 2, 1 menos 1, 0, 0, menos, 1, menos, 3, 0, 0, 2, 0. Y tenemos que hacer, hemos dicho A menos C por 2I menos B. Es decir, que X va a ser 2, 0, 0, menos, 1, menos, 3, 0, 0, 2, 0, por 2, menos, 4, menos, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos, 1, 2, 1. Esto por esto, pues se nos queda. Como aquí tenemos 2, 0, pues son 2 por 2, 4, 0, menos, 2. Aquí sería Menos 2, más 12, menos 3, y 1, menos 6, menos 5. Y aquí sería quedarnos con la segunda fila, el doble. Menos 8, 2, 4. Esta sería la solución que nos están pidiendo. Vamos a hacer la cuestión 4B. Dice, encuentro razonadamente la ecuación, en forma general o implícita, que contiene los puntos P, 0, 1, menos 2, y Q, 4, menos 3, 0. Vamos a calcular el vector director, PQ, Q menos P, que sería 4, menos 0, menos 3, menos 1, menos 4, y 0, menos 2, 2, 0, menos, menos 2, eh, cuidado. Y como estamos con direcciones, pues dividimos entre 2 y tenemos un paralelo, porque esto actúa como vector director, no estamos en geometría métrica, estamos solo en geometría analítica, creando la ecuación de la recta. Pues aquí nos podemos crear la forma continua, x partido 2 igual a y partido menos 1. Estamos tomando el punto P, menos 0, menos 1, y z da más 2, y dividido el vector, 2, menos 2, 1. Y la tenemos que pasar a forma general o implícita, que es lo que nos piden. Pues multiplicamos en cruz, sería menos 2x igual 2y menos 2. Y ahora el primero y el tercero. x igual 2z más 4. Todo esto lo llevamos a un lado, aquí lo llevamos a la derecha y lo dividimos entre 2, y se nos queda y más x menos 2 igual 0, y aquí lo llevamos a la izquierda. x menos 2z más 4 igual 0. Esta sería la forma general. Por lo tanto, la solución sería, la podemos llamar R, x más y menos 2 igual 0, x menos 2z más 4 igual 0. En el apartado B nos dice, encuentra razonadamente un punto que equilice de P y Q y que pertenezca a la recta. Entonces vamos a calcular A. Es un punto cualquiera de la recta, 2 más lambda, menos lambda, y menos 5, y tiene que ser la distancia de A a P, que va a ser el módulo del vector A, P, el módulo de P menos A, P menos A, menos 2, menos lambda, cuadrado, menos lambda, menos 1, cuadrado, y menos 5 más 2, menos 3, menos 3 cuadrado. Y la distancia de A a Q, A a Q, Q menos A, que va a ser raíz de Q menos A, 4 menos 2, 2, menos lambda, cuadrado, menos 3 más lambda, más menos 3 más lambda, cuadrado, y 0, menos 5 más 5 cuadrado. Aquí esto lo hemos hecho al revés, hemos hecho A menos P y hemos escrito P menos A, hemos mezclado un poco. Bueno, esto no va a influir en el resultado porque están con cuadrado, pero aquí para hacerlo bien sería 1 más lambda y menos 2 más 5 más 3. Hacerlo bien, no influye, como hemos dicho, porque como está en A cuadrado no cambia la cosa. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues estas dos distancias tienen que ser igual. Que equidiste significa que la distancia de A a P tiene que ser igual que la distancia de A a Q. Por lo tanto, estos dos tienen que ser igual a raíz de menos 2 menos lambda al cuadrado, más lambda más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, tiene que ser igual a raíz de 2 menos lambda al cuadrado, más 5 al cuadrado. Raíz con raíz se va y vamos a resolver esto. Vamos a resolver ya las identidades notables. Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más 2 por el primero por el segundo, más 2 por el primero por el segundo, más 9, y de aquí tenemos cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos 2 por el primero por el segundo, 9 más lambda al cuadrado, menos 3 por 2, 6 lambda, más 25. ¿Ves? Entonces vamos a simplificar. 4 y 4, lambda al cuadrado y lambda al cuadrado, lambda al cuadrado y lambda al cuadrado. Y tenemos 4 y 2, 6 lambda, más 9 y una 10. 4 y 2, 6, y aquí se nos quedan menos 4, menos 10 lambda, y 25 y 9, 34. Pasamos aquí, 16 lambda, esto pasa restando 24, lambda igual a 24 partido 16, 12 partido 8, 3 medios. Por lo tanto, el punto A que nos están pidiendo, el lambda vale 1,5 porque es un número decimal exacto y lo tenemos aquí escrito, sería 2 más 1,5 es 3,5, menos 1,5, menos 5. Y esta sería la solución del ejercicio. Vamos a terminar resolviendo el 5B, que dice, En mi casa dispongo de 2 estanterías A y B, en A tengo 20 novelas, 10 ensayos y 10 libros de matemáticas. En la B, 12 novelas, 8 libros. Elijo una estantería al azar y de hecho también un libro al azar. Pues tengo 2 estanterías, estantería A, estantería B y la elijo al azar, un medio, un medio. En A tengo novela, ensayo, matemáticas. Y en la segunda novela y matemáticas. Aquí tengo 20, 10 y 10, es decir, 40, 40 y 40. Y en esta tengo 12 y 8 de 20. Elijo una al azar. Calcula la probabilidad de que el libro sea de matemáticas. Matemáticas terminamos aquí o aquí. Es decir, un medio por 10 partido 40 más un medio por 8 partido 20. Estos son 8 y 10. No, no tenemos los mismos denominadores. Sería 10 dividido 80 más 8 dividido 40. Fracción 13 partido 40, que se queda 0,325 en el A1. En el A2 tenemos, si el libro elegido resulta ser de matemáticas, calcula la probabilidad de que sea de la estantería B. B sabiendo que es matemáticas, pues sería un medio por 8 partido 20 partido, la probabilidad de que sea de matemáticas 13 partido 40. 2 por 20, 40, 8 partido 13. Entonces, tendríamos esa solución y aquí, pues mira, nos vamos a quedar con la fracción que es el número exacto. El apartado B. El tiempo de espera de una parada de autobús se distribuye según una normal de media 15 y de desviación típica 5. Calcula razonadamente la probabilidad de esperar menos de 13 minutos. Pues la probabilidad de que X sea menor o igual que 13, tipificamos. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 13 menos 15 partido 5. La probabilidad de que Z sea menor o igual que, lo hacemos con la calculadora, 13 menos 15, igual, dividido 5, menos 0,4. Nosotros sabemos que en la tabla solo podemos buscar números positivos. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,4. 0,4 lo tenemos aquí, 0,6554. Y esto se nos queda 1 menos 0.6554. 0,3446. El apartado B1 dice cuántos minutos de espera son superados, el B2, cuántos minutos de espera son superados por el 33% de los usuarios. Razonar la respuesta, es decir, nos está diciendo los minutos de forma que sea más grande el 0,33. Pues muy bien, como nosotros en la tabla no podemos buscar mayor o igual, vamos a buscar aquí un Z. Vamos a poner Z, que es lo que buscamos en la tabla y luego le quitamos la tipificación. Entonces, nosotros no podemos buscar mayor o igual, es decir, estamos buscando el 1 menos. 1 menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual que A, igual 0,67. 1 menos 0,33. Y esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que A, igual 0,67. Buscamos el 0,67 aquí en medio. 0,67, lo tenemos aquí justo, 0,44. Entonces la A va a ser 0,44. Nosotros sabemos que esto es un valor tipificado. Es decir, ¿qué hemos hecho? El valor verdadero menos la media partido de la inyección típica. Esto nos ha salido 0,44. Pues despejamos la X. X igual a 15 más 0,44 por 5. 15 más 0,44 por 5. 17,2 minutos. Esto sería la solución del apartado B. Y con él tendríamos el examen terminado. Esta Sia luna será la solución del apartado B. Y seukan por la otra segunda ejemplo. Y seukan por la Embraer. Y seukan el periodically de que Z continua siendo el título. Y después dasいう típica. Y seukan los vis haltos. En Judítio 2.